Imágenes 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 Chica en mi llora Y no es Trim, 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 trim Si más mal es Es igual a ti Munawe, pobre Kikin shupakya Kikin shupakya Chica en mi llora Kikin shenzu Kuri chawetsu Dolan shakwa Kikin hatsene Munawe, pobre Kikin shupakya Kikin shupakya Chica en mi llora Kikin shenzu Kuri chawetsu Si más mal es Es igual a ti Munawe, pobre Kikin shupakya Kikin shupakya Kikin shupakya